Para los niños, evidentemente, no es algo bueno. Para los niños, la vamos a saludar rápidamente a la licenciada Villote. Licenciada, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un placer. Hola, ¿cómo está, Yabul y José? Qué lindo que traten este tema tan novedoso. Para que tomen conciencia, tomemos conciencia todos, especialmente los papás. Sí, porque es un tema muy común en realidad en los niños, en darle al chiquito el celular, el videojuego para que se entretenga, bueno, pero hay que saber cuáles son los riesgos que esto trae aparejado. Exactamente, José, sí, sí, sí. Ahora, licenciada, ¿usted está de acuerdo con esto de la calificación de problemas de salud mental? Y primero, y segundo, ¿es una adicción, tal como dice la OMS? Sabes, Yabul, que estuve averiguando bastante, y la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de las Enfermedades ha tardado en ponerlo en el manual de hacer diagnóstico de desórdenes mentales. Y lo ha puesto finalmente porque ve que esto va progresivo. En vez de la tecnología en los videojuegos, va avanzando. Entonces, yo creo que ha sido muy acertado para tomar conciencia y de que realmente trae después dificultades, porque entra dentro de la categoría de adicciones comportamentales. Entonces, tiene criterios para clasificar esta adicción. Pero lo veo muy acertado para que tomemos conciencia y algo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es prevenible y que se puede mejorar. Entonces, trabajar desde ya con los chicos, yo estoy trabajando en el consultorio y con los hijos, en prevenir esta adicción, que trae consecuencias bastante complicadas. ¿Y qué tipo de consecuencias, licenciada? Y, por ejemplo, esto del aislamiento social, después de deterioro físico también, el bajo rendimiento escolar, que el chico ya no tiene otro interés, solamente la tecnología. Hoy día me decía una pequeña de 10 años, que en el tiempo de pandemia, les cuento ejemplos así también, que en el tiempo de pandemia, con 10 añitos, ha jugado desde la una de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana. Y me dice, Silvana, ya estoy traumada en la pileta, veo la play y veo... Entonces, trae consecuencias comportamentales que el chico, a ver, no se da cuenta, el niño o el adolescente, de lo que le está sucediendo y después se aíslan y pierden otros intereses. Solo les interesa este descontrol con el uso de los videojuegos. Porque es adicción no a la tecnología, lo que ha puesto la clasificación, la organización mundial, sino a los videojuegos en línea, o los videojuegos que son en el celular, esos videos que tenemos por ahí también, chiquititos que no están en líneas. Bien. Una pregunta, cuando se refiere a esta clasificación de problemas de salud mental, ¿a qué se refieren específicamente? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, las consecuencias, como le decía, Rubén, esto que tenemos chicos que ya no tienen interés en otra cosa, solo en estar en la pantalla, que ya dejan de disfrutar, como les decía también, estas consecuencias que tienen orgánicas, y esto de bajo rendimiento escolar, también empiezan a perder otras cosas, o disfrutar otras cosas de la vida. Por eso, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que para clasificar este trastorno, este desorden mental, tiene que haber cierta frecuencia, duración e intensidad en los videojuegos. Cuatro horas, miren el tiempo que estipula. Ya un chico que juega más de cuatro horas acoya el riesgo de la adicción. Claro. Y bueno, ¿y cómo deberían actuar los padres para sacar esta adicción, para sacar los videojuegos de la vida de los niños? Y más después de esta pandemia, evidentemente. De la pandemia, sí. Primero, esto de tomar conciencia, y ayudarlos a ello a tomar conciencia, porque algo, un síntoma, porque decimos nosotros que hay sintomatología, uno de los síntomas es la irritabilidad. Entonces, se enojan. Hacerles tomar conciencia. Ellos dicen, no, no es peligroso, no voy a caer en esta adicción, voy a salir cuando quiera. Y no es así. Hay casos documentados en China que a lo mejor chicos horas sin comer, que les pasan las comidas, los padres siguen jugando, cosas muy graves. Entonces, para sacarlo a los chicos, hay que mostrarles otros intereses. Es una etapa de vida social, porque, a ver, la población que se ve más afectada son los jóvenes, que son los que la Organización Mundial de la Salud pone como más acento que el peligro está en ellos. Entonces, tratar de darles otros intereses, limitarles la hora de juego, aunque se enojen. Aunque me decía mi hijo, mamá, prender la computadora, ya te llegó ese tiempo. Jugar una o dos horas con mucho, limitar ese tiempo de juego y no comprar videojuegos nuevos, porque cuando ya se aburren de los videojuegos viejitos, ya también pueden buscar otros intereses. Exacto. O sea, buscar también que se aburre un poco para que deje de jugar. Claro. Exactamente. Y para que descubran otras cosas lindas de la vida. Porque todo el equilibrio es positivo. O la misma tecnología, que pueden buscar a lo mejor cosas en YouTube, que por ahí tengo pacientes y mis hijos que buscan documentales, buscar otra información en YouTube, en la tecnología que les enseñe, que sea aplicable, que puedan disfrutar. Y no es todo el videojuego, que es la obsesión o la compulsión, dice la Organización Mundial de la República. Ahora, licenciada, la OMS habla específicamente de los videojuegos, ¿no? Pero esta actitud que tienen los padres para calmar a los niños chiquitos, entregarle el celular y que pasen horas y horas con el celular. Eso, ¿cómo lo clasifican ustedes los psicólogos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué consecuencias le puede traer al niño? Jaúl, decimos que hasta los tres añitos nada de tecnología para cuidar a los hijos y buscar fomentar otras áreas en su cerebrito, como la creatividad, la imaginación. Después, regular. Vivimos en un mundo tecnológico. La tecnología ya es parte de nosotros. Nuestros niños son nativos digitales. Claro. Entonces, no les podemos prohibir. No está en el problema en la tecnología, sino en cómo la usamos y cómo acompañamos a los niños en este uso. Claro. Si despacito, esto, darlo indiscriminadamente, no les hace bien. Porque muchos chicos a mí me dicen, ay, ve tal cosa, tal contenido en internet, que si van a ayudármelo a sacar de la cabeza, me dicen los pacientitos. Entonces, tenemos que estar atentos y los papás, que muchas veces nosotros nos ensayamos en la tecnología. Entonces, es más fácil darle al niño y nosotros estamos con el celular. Les cuento, mi hijo mayor me controla cuántas horas he estado en el celular. Él a mí como... Me dice, a ver, mami, préstame el teléfono. Mira, esta semana hay tantas horas en el celular. Porque ellos nos lo están mirando. Claro, claro. Entonces, si el adulto ve, si el niño ve que el adulto regula y estamos en un mundo tecnológico, entonces lo importante es cómo lo usamos, enseñar a reflexionar y juicio crítico de lo que ven y lo que eligen. Y siempre digo yo, y lo dicen muchos profesionales, las computadoras tienen que estar al alcance del adulto. Que nosotros podamos ver los que nuestros chicos están viendo, que están consumiendo a través de las pantallas. Licenciada, y la conducta post, la conducta en el sentido de que cuando le saca a la mamá y le dice, bueno, listo, y es hora de que te dediques a otra cosa, le quita el teléfono, comienza el barrinche, se tira al piso, empieza a llorar, mucho llanto. O sea, ¿cómo se actúa en ese caso? Y ve, ¿se acuerdan? Yo creo que le decía que la Organización Mundial dice que uno de los síntomas es la instabilidad de los chicos. Entonces, lo siento. A ver, los papás más firmes ahí y, bueno, explicarles que todo esto, yo le digo mucho a los chicos y a mis hijos, ah, eso es signo de que te estás poniendo viciado, porque ellos dicen, me estoy viciando, el término que ellos usan, me estoy viciando. Entonces, ¿viste? Estás enojado, es un signo. Entonces, ahí nomás como que dicen, no, 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 no. Y cuando hacemos otras propuestas, porque por ahí es difícil como papás que llegamos cansados, agotados, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque las crianzas están ahí con ellos. Entonces, aunque se enojen, no importa, no tenerle miedo a los chicos en sus enojos y sus berrinches. Bien. Estamos buscando lo mejor para ellos. Sí, seguro. Silvana, y en esta búsqueda, quizás, de algunas otras actividades o disminuir los juegos, ¿se puede buscar algún juego que sea educativo, que le sirva también al chico para poder aprender, en este caso, de esa forma, también quizás, ir reduciendo la cantidad de horas de juegos más peligrosos o dañinos? Fantástico. Por eso, el buen uso de la tecnología es hermoso, que hay juegos muy constructivos, pero siempre con equilibrio, porque ya cuando pasa a ser una necesidad incontrolable, eso es lo que pone el acento la Organización Mundial de la Salud, cuando ya no lo puedo controlar y tengo que hacerlo sí o sí, entonces, todo en su justo equilibrio es saludable. Entonces, sí, hay juegos que son muy constructivos, que ayudan al aprendizaje, de los docentes que se pueden incluir, yo en el consultorio uso también la tecnología, porque bueno, los chicos de ahora son nativos digitales, como dije, entonces, es un modo de incorporarla, pero siempre midiendo. Ahora, ni tan tan ni muy muy, no, a ver, ahora tenemos padres contemplativos que le dan el celular a los niños para calmarlo y para poder continuar las mamás y seguramente el papá con diálogo y haciendo otras cosas. Comparativamente con antes, que se le decía no, se usaba la varilla o la zapatilla. ¿Qué tan malo o tan bueno es esto? Y los límites tan rígidos tampoco sirven. Raúl, me ha preguntado a usted, los límites tan rígidos tampoco sirven porque hacemos daño psicológico y daño físico y el niño no aprende. Entonces, por ahí, darles propuestas a los chicos de otra forma que no sea a lo mejor. Sí, yo creo, yo siempre trabajo mucho en los límites y en la frustración saludable a los hijos porque crecemos a partir de las frustraciones. Esto de darle todo a los hijos después vemos consecuencias. Seguro, seguro. Los chicos crecen a partir de decir no, esto, y lo dicen mamá y papá. Hoy día con los chiquitos de cuatro añitos, yo trabajo mucho en grupos terapéuticos, preguntaba, ¿y quién manda en tu casa? Entonces ellos dudaban porque algunos papás me dicen, ah, no, él dice que manda en casa. Entonces se invierten los roles y el niño es como que el que organiza y maneja la casa. Claro. Entonces los papás somos los que sabemos, los adultos, pues tenemos experiencia y sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Claro, 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 eso es precisamente lo que pasa. Falta la conducta, la rigidez de los padres, de que el niño entienda que el que tiene la última palabra es el papá y no él. No con el llanto. Porque el niño es niño, entonces el bonito no puede saber lo que es bueno para su vida todavía hasta que crezca. Claro. Entonces esa es la tarea o misión de nosotros como papás, acompañarlos a un crecimiento saludable, que lo que hacemos es por el bien de ellos. Y bueno, crianza implica tiempo, energía, yo le digo a los papás, bueno, es un tiempo que hay que invertir en los hijitos. A lo mejor es más fácil dar el celular para que se entretengan, pero bueno, puedo hacerles una masita. Hay papás muy creativos que les dan otras opciones de juegos al aire libre, amiguitos, de disfrutar otras cosas hermosas de la vida que los ayudan a desarrollarse más saludablemente. Claro, claro. Comparativamente con antes que el padre era más estricto y los niños actuaban por temor o respeto. Esa era la gran duda, ¿no? Si era por temor o por respeto al padre. Sí, mucho era por temor. Yo creo que no hemos ido de un polo al otro. Sí. De, a lo mejor, esta crianza tan rígida que había que al niño someterlo y mucho, mi abuelo me decía, mi papá me miraba y ya con los ojos me mataba. Entonces, esos de los extremos no son saludables. Y ahora, que es el mundo del niño, no está la empatía del niño hacia los adultos. Claro. Porque algo que trabajo yo también mucho es enseñarle a los pequeños que papá y mamá tienen necesidades. Entonces, tenemos que ser empáticos y en la familia somos todos, somos un equipo. Entonces, si papá y mamá necesitan hablar con alguien, él tendrá que aprender a esperar. Totalmente. Y aprende. Aprende los chicos. Totalmente. Confiemos en esto. Es cuestión de tiempo. Para confiar en la crianza que le estamos dando. Licenciada, ha sido realmente un placer, muy interesante hablar con usted. Va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener porque realmente me parece que estos temas de salud que se refieren al niño, que están en todas las casas, en todos los hogares y me parece que los padres también, escuchándola a usted, a usted específicamente, van a aprender mucho. Así que, un placer, licenciada. Gracias, Jaúl y Chubé por invitarme. Y sí, que tomemos conciencia de estas cosas que nos tiene que decir una organización mundial, cuidado, que vamos con un peligro, que es esta adicción a los videojuegos. Bueno. Que después es difícil salir. Claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias, licenciada. Que anden muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Muy bien.